y si me toca beber son largas de un juego vamos a ver que te lo toque primero 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 6, 7, 8 por onio te lo ve y con uno no fuimos pa'l piso 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8 y con uno no fuimos pa'l piso Quédate abajo que te doy el desayuno cuando lo hago Soy gobierno de The Free No quiero con ninguno Si se siente, oye me lo mejor Humedaza que yo en la boca te doy Todo mi amiga, pues Miren más los ojos que si no te da más paribas Sabe lo que quiero, gasolina y quiero No quiero con ninguno, no quiero, gasolina y quiero Sé que cada día no es lo verdad, lo que tú ha Por este teléfono, por tu teléfono, por tu teléfono Por tu teléfono, por tu teléfono No quiero con ninguno, no sigo con la piscina No sigo con la piscina, no sigo con la piscina 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 No sigo con la piscina